el dirigente del partido de la liberación dominicana luis rosario crítico al gobierno de luis sabinader tras el apresamiento de varios ex funcionarios del gobierno pasado nosotros creemos de que esto no es más que el montaje de un episodio más de lo que ha sido la ineficiencia de este gobierno y que ahora para apañar lo que ha sido su ineficacia han venido montando este show mediático que dicho sea de paso la sociedad dominicano está criticando y está criticando porque ese no es el procedimiento que debe de seguir la justicia cuando verdaderamente se está empapado y embuido de la mejor intención de que las cosas queden claras nosotros repudiamos esta acción un tanto vandálica politiquera y un show mediático de parte del superior gobierno y de la procuraduría general de la república y rechazamos la forma el método aunque en el fondo podríamos estar de acuerdo con la persecución pero no que hayan el corrupto selectivo como han querido estos realizar y en tn su noticiero regional robinson polanco y ¡Gracias!